El programa de los supergrupos Y quien mejor que interpretar esos corridos bonitos como son Carlos y José el día de hoy Así que amigos televidentes, pónganse cómodos en México y Estados Unidos hasta donde llega este programa Para que disfruten un programa de corridos, corridos famosos Y además para que disfruten de lo que es tradición en el norte Ricos cabritos que los tenemos ahí Esos cabritos son para no dejarlos ir el día de hoy Así que hoy comemos cabrito aquí en el estudio Ricos cabritos que estamos viendo allí para todos ustedes Amigos, vamos a iniciar el programa especial de corridos hoy Con Carlos y José Se llama el primer corrido José Silva Sánchez Carlos y José Bienvenidos El año del 26 Garza Valdesa De Villagran, Tamaulipas De Villagran, Tamaulipas Ya lo venían persiguiendo Música Como a la sierra chiquita Silva Sánchez se iba huyendo Pero ahí en Garza Valdés El señor lo iba desviendo Música Dentro de Villagran, Tamaulipas Dentro de una rastrojera Silva Sánchez se dormía Y su sombrero de lana De la calle se veía Al pasar por ese rumbo Lo denunció un tal García Como las once serían Cuando fresó los tomaron Música Pero antes de fusilarlo Por el pueblo lo pasearon A las cinco de la tarde Al paredón lo llevaron Música Música ¿Cuál es tu último deseo? Preguntan los asesinos Música Silva Sánchez les contesta Tierra pa' los campesinos Y una escuela con mi nombre Para educar a los niños Música Música Adiós la sierra chiquita Adiós también mi ranchito Música Adiós todos Tamaulipas Adiós Virgen del Chorrito Murió José Silva Sánchez Ya les dan sus besitos Música Soltero Bien, entonces vamos a seguir con esa energía musical No toda la gente es como Jesús Soltero Música Con soltero Está agresivo Con soltero Amigos Les habla Juan Gabriel Para que escuchen el programa del solterito Y recuerden que Con soltero Está agresivo Con soltero Que tal mis amigos Bienvenidos Como están? Buenas noches Aquí les saludamos a todos Los seguidores De estos programas Con su servidor Jesús Soltero Estamos totalmente en vivo Estamos en directo Y hoy tenemos Este especial De Carlos y José Recordando a las estrellas Que Que ya no están con nosotros Estrellas que brillaron En la música Regional mexicana La música norteña Y que hoy están Ya A los grandes A las estrellas grandes De la música Los ídolos Los Inigualables Carlos y José Porque para cantar los corridos Y para ponerle sabor Ya los están escuchando Y hoy Tenemos también Una invitada Desde Misión, Texas Vamos a estar en vivo Vamos a estar en directo En unos Ya En un ya En un tristras Vamos a estar ya En directo Hasta el mágico valle Del río grande Allá en Misión, Texas Donde hay una mujer Que fue La que Acompañó A Carlos Tierra Negra En los años Creo Más difíciles De su carrera Una mujer Que estuvo siempre A su lado Una mujer Que Hoy Aceptó Esta invitación Hay una canción Que Carlos Tierra Negra Le compuso Y la incluía En sus canciones Hoy ella nos va a platicar Lupita Tierra Negra Está con nosotros Dentro de unos momentos Aquí En una Entrevista Exclusiva En directo Al estilo De un servidor De ustedes Jesús Soltero Porque aquí tenemos La música Grande La música El tesoro Musical Que ustedes disfrutan Aquí Es inigualable Así que Como la ven A todos aquellos Amigos Que en este momento Ya se están conectando A nuestra página Sean bienvenidos De cualquier parte A todos aquellos Que les gusta Nuestra página Y que comparten Y además Le dan like Y están siguiendo A Jesús Soltero Porque saben Que este es su programa Porque saben Que es el programa Grande de la música Grupera No cabe duda Y si no Usted Analícelo Véalo Sobre todo Aquellos jóvenes Que no vivieron la época Porque estos programas Como este de Carlos Y José Pues tienen más de 20 años Es cuando era la época De oro De la música Grupera Pero para que se den Ustedes un quemoncito De como era aquello Diferente a lo que Estamos viviendo hoy Así que Vamos a ver Si ya tenemos Contacto Hasta Emisión Texas Y también Si ya están llegando Saludos A ver si ya están Conectando Muy bien Ahí tenemos ya Se están conectando Ya en este especial De Carlos y José Estamos recordando Las grandes estrellas Que ya no están con nosotros Hoy este dueto Inigualable De Carlos y José Nos van a cantar Unas cancionzotas Unos corridos Que Oiga Que bonito De veras Víctor Hugo Delgado Buenas noches Señor Jesús Soltero Saludos desde Aguascalientes Gracias por estar ya presente Aquí Gracias a todos ustedes Por decir Buenas noches Por conectarse con nosotros Ernesto Alvarez Horta Saludos desde Del Paso Tejas Allá en el Paso Y Ciudad Juárez María José Vargas Gracias por compartir Saludos Jesús Soltero Bendiciones Muy bien Gracias a todos Los que están Ya este Estoy haciendo un poquito De rollo Estoy haciendo un poquito De tiempo Para dar oportunidad A que se conecten Y no se pierdan Lo que viene Con Carlos y José Y además Esta entrevista Exclusiva Con Lupita Tierra Negra Martín Cruz Luis Ruiz Y Jaime Hernández Martín Cruz Un saludo José Moreno Díaz Jesús Tendrás programas De los Leones del Norte Claro Elena Gutiérrez Gracias Un saludo para usted Para todos los que Se están conectando A nuestra página Mientras ustedes Se están conectando Ya vamos a ir Hasta Misión Texas En unos segunditos Ya Ya no falta Ya Es más En estos momentos Saturnino Domínguez Y Adolfo Labor De Arriaga Vamos a conectarnos Hasta Misión Texas Con Lupita Tierra Negra La Inseparable La mujer Que acompañó A Carlos Carlos Tierra Negra En momentos Muy difíciles Hasta el final Hasta que Diosito Lo llamó Así que ¿Cómo está Lupita? Muy buenas noches Buenas noches Chuy Muy buenas noches Para todos Miren nada más Ya nos encontramos Aquí por medio De esta página Hacia Tiempocito que no la veía Sí Claro que sí Chuy Ya teníamos ratito De no vernos Lupita Para los que No Saben Los que No conocen La historia De Lupita Tierra Negra Usted Estuvo Sí Chuy Mano Al lado de su esposo Durante muchos años Yo creo que La etapa Más difícil ¿No? Claro Chuy Porque Pues duramos 37 años De casados Pero A él A la edad De 35 años Sí A ver Tenemos Tenemos ahí Un Pequeño corte Allá en Misión Texas Estamos en una Entrevista exclusiva Con Lupita Tierra Negra 37 años Al lado De Carlos Tierra Negra De Carlos Y José Hoy nos va a platicar También cuando Le compuso la canción De Lupita Que se hizo muy famosa Y que siempre la cantaba En todas las presentaciones Conéctese Por favor Allí Patricia Hernández Saludos desde Salinas Victoria, Nuevo León Mientras yo Saludo aquí Mientras Retomamos La El El contacto Allá en Misión Texas Juan Carlos Méndez Un saludo José Alejandro También A todos los que están Fidel Pedraza Saludos Jesús Soltero Ponme la del chubasco En esa canción También mencionan A Lupita Claro que se la vamos a poner Eso Que ni que Mi amigo Así que Eh Tú dices Si Escuchamos otra canción Vamos Mientras Hacemos el contacto Exclusivo De Lupita Tierra Negra Que está en Misión Texas Y que hoy va a estar Platicando con todos los fanáticos De Carlos y José Estamos también Recordando a estas estrellas Estamos rindiéndole Un tipo de homenaje A los cantantes Y a las estrellas Que ya no están con nosotros Escuchen La música Los corridos De Carlos y José Aquí En estos momentos Mis amigos En este programa De corridos Con La música De Carlos y José Para todos ustedes 60 discos LP Grabados Aproximadamente 15 LP De puros corridos Los han hecho Famosos A lo largo Y ancho De la República Mexicana Y también Mis amigos En los Estados Unidos Donde son todo Un taquillazo Donde quiera que se presenta Carlos y José Enseguida vamos a Escuchar Este corrido Que es muy famoso En las radiolas Es muy famoso A los que les gusta la música Y no puede pasar Desapercibido Cánteme este corrido Cuando andan muy alegres Santos Cantú De General Bravo Era una persona Muy famosa Fue acribillado A balazos Por ahí en las tranquitas Pero mejor que se los diga El corrido El corrido De Santos Cantú Carlos y José Voy a relatar La historia De noticias Criminales La causa Fue el contrabando En Bravo Todos lo saben Ha muerto Santos Cantú Lo matan los federales Un día 15 de junio No me quisiera acordar Ráfagas de detalleta Se volvieron a escuchar Soldados de infantería Y judicial federal En el rancho Las tranquitas Como las once serían Cuando pasó una avioneta Santos ya lo presentía Agarrándose a balazos Santos murió el mismo día Santos Cantú Le gritaba Cuando estaba malherido Soldados o judiciales Vengan a acabar conmigo Solamente así son hombres Porque nunca habían podido Otro día por la mañana Sus hermanos lo encontraron Santos se encontraba muerto Y su cuerpo levantaron Llevándolo a Monterrey La capital del estado Adiós rancho Adiós rancho Las tranquitas Mis hijos Y mi señora También mi compadre Luis Y la cara Y la gloria Ya no les vuelvo a cantar Esa María La traidora Aquí estamos con este especial De Carlos y José Y platicando En exclusiva Con Lupita Tierra Negra Desde Misión, Texas Donde estamos ya nuevamente Aquí en contacto Desde su casa En Misión La casa que Bueno, ha vivido Durante mucho tiempo Allí Ahí hemos estado Digo, hemos tenido la oportunidad De estar con ustedes ¿Sí, Lupita? Sí Sí, Chuy Claro que sí Así que Varios de esos Los hemos tenido aquí En su casa Sí, yo lo sé Bueno, platicando Platicando con usted ¿Qué siente al ver Al dueto de Carlos y José? Y sobre todo A Carlos ¿Qué siente? Pues siento Siento mucho gusto, Chuy Siento mucho gusto Porque usted Fue el primero En tenerlos a ellos Y este Y Carlos siempre Se sintió muy orgulloso De eso Y pues Ahora yo Me siento orgullosa De que usted los siga recordando a ellos Siempre lo vamos a A recordar Para nosotros Fue muy Importante Porque guardamos Joyas Y entrevistas De ellos De programas muy En los que hemos tenido La oportunidad de estar Sobre todo En Orale Primo El primer La primer canción Tengo la primer canción Cuando Empecé en el programa Tengo la primera entrevista Cuando Me están dando La La bienvenida Al programa De Orale Primo Fueron ellos Carlos y José Y en los siguientes programas Yo los invitaba Para iniciar Nuevamente Las etapas De los programas Y Les decía Oiga Ustedes son como un talismán Para Jesús Soltero Me va bien Y se reía mucho Ya sabe Cómo Cómo era este hombre Pero nunca Me decía Que no Muy respetuoso Así fue siempre Así fue siempre Él siempre Su trabajo Estaba en primer lugar Y siempre Fue muy responsable En su trabajo En su profesión Siempre fue una persona Que yo lo miraba Porque Él primero Era su trabajo Y nunca llegar tarde Él siempre Quería ser el primero En estar ahí Este Y siempre Pues me siento Muy orgullosa Chuy Y le agradezco Mucho Esto que está Haciendo por ellos Este Y me da mucho gusto Me da mucho gusto Este Verlo Verdad Que usted Este Programas Suyos Que usted tiene Y son unas joyas Como usted lo está diciendo Son unas joyas Que usted Tiene Este Alzadas Tiene grabadas Ahí Dice que dije Voy a llamarle a Lupita Si A lo mejor me va a decir Que no Le voy a decir Vamos a Vamos a platicar Y a presentar A Carlos Y José Para que nos platique Algo de De este artista Que dejó una huella Imborrable Dentro de la música Norteña Pero mire Me equivoqué Es usted Sigue siendo la misma Muy sencilla Muy noble Y siempre Así no se recibió Aquí en Monterrey En el Chubasco O en Mission Texas Donde siempre Siempre nos No hallaban Cómo tratarnos Qué bonito De veras Qué bonito Qué bonito artista Qué bonita familia Porque yo lo viví Sí Chuy Cuando en el Chubasco Que hicieron el programa Que el que grabaron El programa Que estaban Que iban en la En la Yo le decía Lemusina A la La pulmonía A la calandria La que trajo De Mazatlán Que le regalaron El Mazatlán De acuerdo Cuando iban Era pulmonía Me dije Ellos dicen La pulmonía Sí Yo también Pero yo le decía A mi viejo A la lejosina Mande Ajá Dígame Chuy No Fíjense cómo se sentía Él orgulloso Con ese regalo Con ese carrito Porque son los que usan Allá en En las playas Allá en Sinaloa En Mazatlán Y se lo Fue un regalo Que le mandaron ¿Verdad? Fue un regalo Que le mandaron A él Sí Y luego se lo trajo Hasta acá Hasta Mission Aquí lo tenía Porque él adoraba Su carrito ese Y pues ahí Hicieron un programa Ustedes con él O sea Usted con ellos Con mi compadre José Y él ¿Verdad? Entonces Pues se sentía Muy orgulloso De su carro también Y se lo trajo Hasta acá Él se vino Manejando Los Chuy Desde Monterrey Se lo trajo Para pasarlo así Ya ve cómo son Que no tienen No tienen Este Vídeos No tienen Puerta O sea Es Esa ¿Cómo se llama? Pues son Como un carrito De golf Vaya Sí Entonces Y él se lo trajo Desde allá Yo me vine En la camioneta Manejando Y él se vino Detrás de mí En el En la limosina Que le decía yo Que es la pulmonía Sí Sí Yo quiero que me platique En un momentito También De la famosa Canción De Lupita Pero Vamos a escuchar Otro corrido Para que la gente Se divierta Con Carlos y José Y luego usted Me platica Cómo surge la historia De la famosa canción Porque también en el chubasco La menciona Porque dice que Lupita Que el buque Que ya se va No sé qué Como a las once Se embarca Lupita Sí Pero ¿Verdad? Pero hay otra canción La original La que le Compuso a usted Pues Tengo a mi Lupe Era la otra Que cantaba La tengo a mi Lupe Pero no es de él Chuy O sea No me la compuso él No pero Pero la cantó La quiso cantarla Por Por mí ¿Verdad? Por mi nombre Por su nombre Según él Tengo a mi Lupe En un momentito Me platica Permita Coronado Con el Ah Cocinando con el bebé Nos envía saludos Desde Montebello California Siempre Gracias Él está pendiente De estas De estas transmisiones Buenas noches Jesús Soltero Dice María José Vargas Felipe Ibarra Bonitos corridos Tradicionales Bienvenidos Gracias a todos ustedes Dice Milton Arteaga De la ciudad De ¿De dónde? De Cali Milton Ballardo Conectado De Colombia Ricardo Granados Me gusta Me gustaría que pasaran Cuando salió Ramón Ayala Y los bravos del norte Cuando cantaba Tony Coronado Si como no Con todo gusto Gracias Ya sabe que aquí Tenemos todo Pero hoy tenemos Un especial De Carlos Y José Vamos ¿Mande? Hilda Tobar Ahí dice A ver acá Hilda Tobar Muy buen programa Muchas gracias Hilda Alfonso Izaguirre Gracias Shui Por poner música Norteña Hilda Tobar Muy buenas noches Saludos a Martín Canales De Zacatecas De parte de Silvia Que siempre Lo ve Víctor Redesma Saludos Señor Shui Soltero Gracias Fidencio Juárez Hola buenas noches Monterrey Saludos Víctor Gómez Víctor Gómez Buenas noches Saludos desde Villahermosa Tabasco Tomás Saludos desde aquí De Chicago Hilda Tobar Me gustaría escuchar Dos seres que se aman Héctor Cepeda Saludos cordiales Que buen programa No espéreme Apenas empieza Ahí le va Ahí le va Otro corridote Estamos listos Tenemos este especial Recordando las estrellas De la música norteña Haciendo un homenaje A Carlos y José En este programa Y de invitada Lupita Tierra Negra Desde Mission Texas Esposa De Carlos Tierra Negra Y suélteme En la siguiente Vámonos Este cabrito huele muy rico Aquí en el estudio Se me hace que no No se termine el programa ¿Eh? ¿Ya quieren cabrito? Sí Ahorita nos lo comemos El cabrito Miren nada más ahí Ahí estamos viendo Rico el cabrito Bien preparado Está jugoso Es el cabrito Que es de puro Nuevo León Ahí está el cabrito Lo estamos viendo Amigos televidentes Gracias Este programa Lo estamos dedicando También con mucho cariño Al hermoso Valle de Texas Broadville, Harren, Chen Macal En todo ese valle Que nos ven a través Del Canal 7 Y donde el programa De los supergrupos Lo han hecho ya Su favorito Este programa Desde Monterrey A través de todos los canales Y en este lugar A través del Canal 7 Es de ustedes Este programa Amigos México-americanos Que viven en el valle Se los dedicamos Se los dedicamos con mucho cariño De parte de Carlos y José Que los quiere mucho Y les presenta sus corridos Y sus canciones Con todo el respeto Vamos a escuchar El corrido de La Preciosa Se llama La Preciosa Vamos a ver Que le pasó a La Preciosa Carlos y José Por un álbum Que jugaron Cuatro Perdieron la vida No importa usar el dinero Ni porque son de cantina Se mataron a bailar Por culpa de una perdida Cuatro amigos De la infancia Nunca tuvieron rival Si a tres se van Como hermanos Hombreza, carta, cabal Su amistad era sincera Ni ninguna falsedad Pero el diablo Nunca duerme Y no tardo en suceder Al cruzar entre sus vidas Esa traidora mujer Que a uno Como a los cuatro Dio su maldito querer Cuando ya se dieron cuenta Que los cuatro la querían Ninguno quiso perderla Y ahí se agrandó la cosa En un albur Se jugaron El amor De La Preciosa Los cuatro amigos Murieron Sin tiempo de pronunciar Va a maldecir a la ingrata Que lo llevo a que el final Mientras ella se reía Viéndolos agonizar Recordando a estas estrellas A estas estrellas de la música Norteña Carlos y José Y una exclusiva con Lupita Tierra Negra Desde Misión, Texas Amigos, gracias por estarse conectando A esta página De su servidor Jesús Soltero En Facebook Gracias a todos los seguidores Dele like Muy bien Platicando ya con Con Lupita Lupita Estamos escuchando aquí A Carlos y José Los dos ya no están con nosotros Carlos Pues fue ya el último Pero José ya había partido En la vida real Era su compadre Si Era su compadre Muy bien Eran compadres Pero también aquí Estoy viendo En el De Carlos y José Lucio tampoco ya no está Tampoco El murió primero Él murió primero Luego mi compadre José Y luego Carlos Esa es la Parte de la historia Ellos ya no están con nosotros Ajá Tres de ellos ya Un saludo para la familia También de Lucio Y también para la familia De José Rodríguez De padre José Sí Yo Sí Hablo más De Carlos Tierra Negra Porque tenía más comunicación Yo con él Cuando yo Los invitaba A los programas De televisión Era con Con su esposo Era con Carlos Con Carlos Sí Porque si yo le Yo le decía a José José me mandaba con Con Carlos Y era lo que Con Carlos Así era Así era Sí La triangula ¿Cómo se Triangulaba? Triangulaba esto Sí Un triángulo Bueno Oiga Sí Entonces la canción De Lupita No se la compuso ¿A usted ya estaba O cómo? Porque esa canción Sí O sea Esa era una composición Ajá Ok Sí Esa canción Esa canción Ya Ya estaba Nomás que él la grabó Cuando nosotros Nos casamos Él grabó Esa canción Ya había El chubasco Ya lo había grabado Porque pues el chubasco Fue en el 79 80 Por ahí Para salir al 80 Este Después fue que grabó Él Pero Tengo a mi Lupe Y luego la regrabó Otra vez Ajá La canción de Tengo a mi Lupe Pero No la compuso Él a mí No me la compuso No voy a echar mentiras ¿Verdad? Porque Pero así se veía Sí Él sí la grabó Pero no era No era de él Ajá Sí La gente piensa ¿Verdad? Porque Que Tengo a mi Lupe Con su boquita risueña ¿Verdad? Y que pues dice No con razón Hay una señora En California Que siempre me La tengo en el país ¿Verdad? Y siempre me pone Cosas así Y me dice Tengo a mi Lupe Con su boquita risueña Como lo decía Don Carlos Le digo No pues sí Entonces Cantó la canción Esa O sea Grabó la canción Esta canción De Tengo a mi Lupe La grabó ¿En qué año? ¿No se acuerda? No me acuerdo Chuy No me acuerdo Si allá por los ochentas Grabó Este El Chubasco El Chubasco Ajá ¿Verdad? Entonces Bueno Esa canción Ya la había grabado Pero luego La volvió a regrabar Ya cuando nosotros Estábamos casados La volvió a regrabar Pero yo siempre Que le preguntaba En una ocasión Mucho Yo pienso que Yo pienso que Toda la gente Le decía Que Que esa canción Se la había Cantado a usted Y que era para usted Y él ya decía Sí Es de Lupita Y yo se la compuse Lupita Sí Oye Oye Que bonita Que bonita foto esa Sí Es Lupita Y la canción Sí También Yo se la compuse Y esta es la canción Ajá La más famosa Que siempre Aunque no se la haya Compuesta a usted Le quedó a usted Sí La marcó a usted Quedó como anillo al dedo Sí Quedó como Como un anillo al dedo Oiga Que bonita canción Sí Mire Aquí le va Esta es la canción De la cual Estamos hablando La canción Que quedó Como anillo al dedo Carlos y José Tengo a mi Lupe Estamos listos Bienvenidos Ahora le primos Su programa En vivo En directo Para todos ustedes Que nos acompañan aquí Desde el estudio A Del canal 2 La fuerza de la imagen Hoy con la presencia De Carlos Y José Bienvenidos Bienvenidos Para presentar su música La música de ellos Una música muy rica Música norteña De acordeón Tradición Del puro norte Esto sí Se es puro norte Norte macizo Norte de oro Norte de Carlos y José Y la primera se llama Tengo a mi Lupe Vamos con ellos ¡Vamos! Música norteña Música norteña Música norteña Música norteña Tengo a mi Lupe Tengo a mi Lupe Tengo a mi Lupe Con su boquita Rizueña Música norteña Me dio su mano Pa' que me acordara De ella Música norteña Música norteña Música norteña Pues ahora sí Música norteña Mi Lupe Mi Lupe Mi Lupe Vine a verte Música norteña Música norteña Música norteña Música norteña Música norteña Música norteña Pues ahora sí Música norteña Mi Lupe Vine a verte Música norteña Música norteña Pues ahora sí Música norteña Se acabaron mis trabajos Música norteña Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Música norteña Porque no quiero que otros No sufra más por ti Música norteña Buena canción de la película Esta es La canción de De Lupita Si Lupita Pues como usted dice Cayó como anillo al dedo Pero pues ahí está Que bonita canción Muy bonita canción ¿Le gustó su canción? Sí Claro que sí ¿Y qué le decía a Carlos? ¿Nónde? ¿Qué le decía de esta canción? ¿No le dijo nunca nada? No O sea, o sea, me decía que le había gustado y le había grabado por mi nombre, ¿verdad? Porque ya ve el chubasco también porque mencionaba Lupita Él grabó como unas tres canciones, no recuerdo cuál es la otra que también Ah, una que dice mi Lupita al sas y saso, algo así Este, también la grabó por, supuestamente, ¿verdad? Por mi nombre No, pues es que Es que así era Así era Oiga Esta carrera De este dueto tan exitoso Tuvo una historia Pues también dramática, ¿no? Como el caso de su compadre De su compadre Que muere él Y luego muere su hijo Sí Sí Que se había integrado Solamente unos No sé cuánto estaría con su esposo Cuando él me lo trajo a un programa de televisión Él venía ya en una sillita de ruedas Porque Sí Carlos era muy valiente A él no le interesaba No le importaba A él le importaba Su Su público Su gente A él no le dio Pena O vergüenza Estar en una silla de ruedas O andar con un bordón Él Estuvo cantando Hasta el Hasta que Diosito Ya no Ya se lo llevó Él murió Así como él Yo pienso que él quiso Él Estaría muy malo Pero él Quería cantar ¿Fue así? Sí Sí, Chuy Así fue Porque él nunca Nunca se venció Él siempre quiso Andar acompañando A los muchachos A Houston Dallas Donde lo más cerca Lo más lejos Él ya no podía Porque como estaba en la silla de ruedas Entonces a lo retirado Y luego aparte lo del diálisis Y todo eso que tenía que hacerle Pero él nunca Nunca Este Dejó su trabajo Su profesión O sea Él siempre Peleó su nombre Hasta el último Momento Chuy El día La noche Que él falleció Ya para amanecer En la noche Estuvo Que se estaba despidiendo Y estaba todo Diciéndome Lo que él quería Que se hiciera Entonces Este Me dice Lupita Quiero cantar una canción Ya agonizando Chuy Y él todavía Quería cantar No le pudo salir Su canción Que él quería cantar Quería cantar Sí Las tres viudas Solas quería cantar Entonces Este Haga de cuenta De que ya no pudo Pero él Hasta el último momento Hasta el último momento Estuvo lúcido Y diciendo Lo que él quería La niña Que estábamos creando Él me la recomendó Él desde cuando chiquita Le dijo Yo a mi hija Le voy a hacer Su 15 años Aunque sea en silla de ruedas Usted va a bailar conmigo Le decía la niña A la hora de su muerte Él nos pide A su hija La más chica Que fuimos los que estuvimos Hasta el final Con él allí Nos pidió Que le hiciéramos Su 15 años A la niña Cuando ella los cumpliera Pero él estaba lúcido Hasta el último momento Él estuvo lúcido En todo ¿Y qué ha pasado Con la niña? Está conmigo Chuy Está conmigo Ya este año Si este año Cumple los 15 años En noviembre Primeramente Dios Ya le tengo Este Todos sus reservaciones De todo Pero ya ve Con esto Se me hace Que la voy a tener Que posponer Porque se iba a hacer Para el 18 de noviembre Entonces Como está todo esto De que ya ve Que salones Y todo eso No están trabajando Ahorita Entonces voy a tenerle Que Pero yo estoy Preparándole Para cumplirle Su deseo Que él nos pidió Que le hiciéramos La fiesta Y yo pues Primeramente Dios A mis esfuerzos Yo le estoy Preparando todo A la niña Para sus 15 años Que hermosa Lupita Por todo esto Mire Se estaba asomando ahí A ver asomate Mijita Te quiero ver Poquito aunque sea Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Aquí está mi niña Mi petrita Allá va a cumplir 15 años Estás en la escuela 15 años Chuy 15 años Sí Sí Y está estudiando Lupita Sí Si está estudiando Está en la escuela Y quién es la que está Haciendo la transmisión Ahorita Ella Ella es la que sabe La tecnología ¿No? Sí ¿Verdad? Ella es la que le sabe Sí Chuy Sí Ella es la que sabe Todo eso Qué padre No pues Sí Estará muy contento Carlos ¿Por qué? Pues porque Están haciendo lo que él dijo Lo que él le Le encargó Sí Hasta el último momento Primeramente ¿Qué canción me dijo Que ya no pudo cantar Cuando estaba muriendo? Las tres viudas solas ¿Las tres? Las tres viudas solas Y ya no le salió Que dice Lucita No le salió Me dice Me pregunta a mí Dice Lupita Quiero cantar una canción Y le dije Cántale Pero quiso Y ya no le salió Porque ya estaba en agonía O sea Ya no No le salió Pero le digo Él pidiéndome lo de la niña Y lo que él quería Que los muchachos siguieran Con su nombre Su grupo Porque Pues que a él Le había costado mucho Y él quería Que su nombre siguiera Él quería Que su grupo Con su nombre Siguiera adelante Que no No pararan Por eso pues Roberto Es Roberto Tierra Negra Y Jaime Pues son los que traen El grupo de él ¿Verdad? Son los que llevan El nombre de él Porque él así Se los pidió también A ellos Y Sí Ellos siguen trabajando Los muchachos Sí Muy bien Pues Roberto y Jaime Roberto y Jaime Y Felipe Fueron los Sí Roberto y Jaime Y Felipe Son los que Ahorita pues No sé yo Quien más ande En el bajo Porque no Ya no supe yo Quien Bajo y Y saxofón No sé quién anden Pero Roberto Jaime Y Felipe Son los que traen El grupo de Carlos y José La historia continúa Así es como Carlos y José La historia continúa Bueno La historia continúa Es el grupo que traen Vamos a seguir platicando En un momentito Pero vamos a escuchar A Carlos y José Sí Porque estamos recordando A unas estrellas Inigualables De la música Norteña De México De América Aquí está Carlos y José A ver Mientras te preparas Chuy Tengo saludos Desde Misión Dice ahí Miti Adán Garza Está reportándose Mili Bueno es Mili Ángela A ver Ahí están llegando Saludos Dice Johnny Bardo Un saludo Desde Querétaro Chuy Ánimo Claro Mucho ánimo Rafael Vargas Saludos Señor Soltero Su amigo El norteño Y los navegantes De México Aquí están Ellos saben Lo que es la música Norteña Leti Herrera Buenas noches Saludos Desde Laredo Tejas Gracias Gracias a todos Los que Están enviando Saludos En este especial De Carlos Y José Y gracias Por compartir Exactamente Y en vivo Nunca me pedía Sus bailes Cuando venían A Los Ángeles Nunca me perdía Ah nunca me perdía Los bailes Dice Cuando iban a Los Ángeles Perdón Israel Pérez Buenas noches Saludos Amigos A Jesús Soltero Y así De todas partes Santiago Hernández Saludos De Houston Texas Están con un especial De Carlos Y José Carlos Cisneros Saludos Desde Mexicali Baja California Gracias Gracias Por enviar Esos saludos Está Lupita Tierra Negra Está en Misión Texas Estamos recordando A Carlos Y José Ella nos está Platicando De su esposo De Carlos Tierra Negra Nico Tarango Saludos cordiales Desde Chihuahua Chihuahua Gracias Por Por todos Por estar Compartiendo Por seguir Estos Estas transmisiones En vivo Ricardo González Jesús Soltero Saludos Desde North Carolina Y compartió Gracias Gracias a todos A todos los que están Llegando aquí A la página Roberto Tello Saludos Jesús Soltero Desde California Un saludo Para toda la raza Por allá En California Carlos y José Eran muy Queridísimos En todos lados Póngala de Santos Cantú De ese programa Ya la cantaron Fue el que mataron En las tranquitas En general Bravo Ya la cantaron Yo pienso Que se conectó Un poquito tarde Jimmy Carreón Buenas noches Saludos Desde Ciudad Jiménez Chihuahua Atención Villalópez Chihuahua Conectese Todo el pueblo Y Pasen la información A toda la raza Que está en California Allá en Villalópez Chihuahua Ahí les va Otro corrido Nos vamos Con otro Vámonos Muy buen programa Gracias Por favor Poner este tipo De programas Muy buen programa Gracias por poner Este tipo de programas Claro Pues es para la raza Para ustedes Para el pueblo Pero nadie como Carlos y José Y aquí tienen Otro corrido Órale Ahí les va Mi chui Vámonos Disculpenme Yo de todas maneras Los quiero mucho Vámonos Ahora nos vamos Con El chubasco Échele ganas Que aquí llegó Carlos y José Vámonos Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no Si me sobra razón Porque la joven Te amaba En un tiempo Ahora es dueña De otro corazón Como a las once Se embarca Lupita Se va a embarcar En un buque De vapor Y yo quisiera Formarle Un chubasco Y detenerle Su navegación Como a las once Se embarca Lupita Se va a embarcar En un buque De vapor Y yo quisiera Formarle Un chubasco Y detenerle Su navegación Gracias Que bonita canción Esta es la otra canción Donde Pues la menciona A usted Y que se hizo muy famosa Lupita La del chubasco El chubasco Sí Una canción Que no podía faltar En las presentaciones De ellos Donde quiera Que tocaban Querían escuchar La canción Del chubasco Sí Pues esa canción Vino a abrirle Las puertas Porque Fue cuando Ellos Más éxito Tuvieron Con esa canción Porque tuvieron Varios discos De oro Uno de platino Muchos reconocimientos Que tuvieron Por la canción Del chubasco Sí Y pues anduvieron Trabajando Cuando más trabajo Les dio Son las canciones Que marcan A los grupos Es la canción Que todos los grupos Esperan Un Una Nada más Un éxito Es lo que quieren Una canción Abre las puertas Y esta fue ¿Verdad? Esta canción De Del chubasco Canción Que se hizo Película Canción Famosísima Se quedó Lupita encantada La voy a desencantar En uno En un momentito La desencanto Lupita Permítame tantito Mientras la desencanto Saludamos a la señora Lupita Tierra Negra Desde Los Ángeles Desde por allá Ah no Dice Alejandro Ochoa Saludos a la señora Lupita Tierra Negra Desde Spring Dale Arkansas Desde el estado De Arkansas Jesús Ramírez Saludos Desde Tijuana Que bien Estamos Con una exclusiva Desde Misión Texas Como siempre Llevándoles Lo mejor De la música Tenemos hoy Un especial De Carlos y José Recordando A estas grandes Estrellas Desencantada Desencantada Lupita Se me quedó Así como una fotografía Sin moverse ¿Qué pasó? Oye que bonito Sigue usted con esa misma Humildad Y a mi me da mucho gusto Que Después de tanto tiempo Que no Nos hemos Visto Con la familia Que no La hemos visitado Bueno Creo que Todo está bien Bendito sea Dios Nos ha platicado Ya también Del grupo Porque Ser esposa De un cantante De un artista Tan exitoso A veces es difícil Sobre todo Cuando Se iban A las tocadas Y que los Contratan Y que Y que usted ¿Usted sabía Siempre a dónde iba? Sí Chuy Sí Pues sus giras Que ellos tenían Para acá Para Estados Unidos Para México Este Siempre Pues él salía De la casa Y yo sabía Para dónde Iban a trabajar ¿A dónde iba? Una vez Perdón Una vez allí En su casa Donde usted está Él me contó De que una vez Los estuvieron tocando Más de Treinta y seis horas Cantando Sin parar Una tras otra Una tras otra Una tras otra Creo que fueron momentos Difíciles también En la carrera Al encontrarse a veces Con gente que Pues que Cántele 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 ¿Qué le platicaba después? Pues después de esto ¿Qué le pasaba? Eran Eran Este Pues fueron épocas Muy bonitas ¿Verdad? Porque Sí Pues les respondían Bien ¿Verdad? Usted sabe de qué manera Sí Entonces Pero Pues era mucho El cansancio Para ellos Venían Y lo que hacía Era que nos íbamos Al rancho Y Y se desconectaba De todo Para descansar Porque Pues imagina Días y días De día y de noche Los tenían trabajando Y otra Y que otra vez La misma Y que era lo que Él me platicaba No, no Y si les gusta La canción esa Te la vuelven a pedir Y otra vez Y otra vez Y otra vez Entonces dice Pero pues Ya te tienen ahí ¿Qué más? ¿Qué puedes hacer Si no cumplir? Cánteme El gallo de San Juan Y vuélvamelo a cantar Qué bar Bueno Esas son las historias Sí Pero Bendito sea Dios En la carrera De ellos Al ser Gente Tan sencilla En su trabajo Y se dedicaban A A esto Que A que Dios les dio El El don de cantantes Y de buenos artistas De ahí nace Retomando lo del chubasco Un éxito Bastó Para que Se hiciera famoso Un rancho Que le puso El El chubasco Entonces Si dio el chubasco Lupita Claro 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 que sí Claro que sí Si dio Compramos primero Ese pedazo ¿Verdad? De tierra Donde Donde hicimos La casita Y dijo Aquí le vamos a poner El chubasco Ok Pues aquí le ponemos El chubasco Porque fue comprado Con dinero Que dio el chubasco Que le dio el chubasco Entonces así le pusimos Y pues Sí Entonces hasta ahorita Pues todavía lo conservamos No No Lo tenemos al rancho ¿Todavía lo conserva? No No lo hemos Pues no Todavía lo conservamos No se quiere deshacer de él No se quiere deshacer de él No queremos deshacer de él Pues es que son puros recuerdos Ahí tenemos Muchos recuerdos Muy bonitos Este Pasamos Días muy felices Entonces Entonces Pero usted sabe Chuy Que pues Todos vamos de paso Entonces a lo mejor Un tiempo más Y Si piensamos Verdad Sus hijos Y yo En vender Pero ahorita Todavía lo conservamos Que bueno Gracias a Dios Que bueno Porque hubiera sido Una lástima Que ya Si hubieran Ya que Que ya no lo tuvieran El chubasco Que bueno que lo conservan Porque Porque Carlos Se sentía muy orgulloso De invitar a sus amigos Al rancho A comer Becerro A comer Todo lo que hacían En aquellas ollas Gigantes Mande ¿Qué hacían? A comer cabrito A comer barbacoa Longaniza Y de todo Todo lo que se da por allá Invitaba gente De Estados Unidos ¿Cuántas veces Los tuvimos a ustedes Estuvimos allá? Mande Perdón No le escuché Digo ¿Cuántas veces Los Digo ¿Cuántas veces Lo tuvimos a ustedes A ustedes Toda la familia Que estuvieron En el rancho Por eso Él Él adoraba su rancho Él lo adoraba Y él Todo el tiempo Que él tenía libre Él le gustaba Que nos la fuéramos A pasar ahí al rancho Y usted sabe Cuántas fiestas Se hacían dos fiestas Grandes Ahí en el rancho Anualmente Que era Mi cumpleaños El 12 de agosto Y el 13 de mayo Que era su cumpleaños ¿Verdad? Hacíamos dos fiestas Al año Que usted sabe Usted nos acompañó En una ocasión Y eran fiestas De no Ni de 100 Ni de tantas Eran fiestas De 600 700 personas Porque nos acompañaba Mucha gente Muchos grupos Y gente también De Estados Unidos Empresarios Amigos De ellos De Carlos y José Sí También Sí Estaban ahí Sí También También Iban de aquí Y también De allá Don Servalocano Este El señor Oscar Flores O sea Muchas personas De aquí También Inclusive Está En Quedaron Unas fotos De ellos De Pues los artistas Que lo Lo acompañaban Cornelio Reina Alcanzó a ir Al Chubasco También a un Cumpleaños De él ¿Verdad? Entonces Y muchos De los grupos Los norteños De los grupos Norteños Y de ahí De Monterrey Pues Los principales Mi compadre Lalo Mora Invasores Este El Palom y el Gorrión Los Cardenales O sea Muchos Muchos grupos De ahí De Trampo No se diga Nos acompañaban Grupos De todos ¿Verdad? Como dicen Como decían ¿Verdad? Decíamos allá Que se iban a echar Un palomazo Allá Y pues Acompañarnos Vaya Ahí al ranch Sí Qué fiestas De noche Me acuerdo yo Que andaban bailando En las Redobas Las polcas Allí en el patio Del Chubasco Qué bonito Se veía todo eso ¿Eh? Qué bonito Lupita Oiga Vamos con otro corrido Estamos recordando aquí A Carlos Y José Una historia Grande de la música Regional mexicana Y que En estos momentos Disfruten Estos son recuerdos De oro No los va a ver En ninguna otra parte Solamente Aquí con su servidor Jesús Soltero Miren nada más esto A ver Ahí le va Lupita Otro Vamos a ver Échale Échale Osvaldo Hills Desde el Mezquita Saludos Jesús Soltero Buen programa Ah desde el Mezquital Apodaca Adelante Vámonos Estamos con la música Hasta los camarógrafos Cantan el día de hoy Los corridos Sí Bien Vamos a escuchar Más corridos Más música Muy bonita aquí Porque este programa Es especial para ustedes Y ustedes quieren escuchar A su conjunto favorito Que es Carlos y José Y aquí los tenemos Y que toquen corridos Que toquen corridos Luis Martínez La Campana Es el corrido Que vamos a escuchar Este Luis Martínez La Campana Le mataron a su papá Luego él buscó A los que hicieron eso Se vengó de ellos Y se fue por allá Para el estado de Colorado Según dice el corrido Pero si lo escuchamos Vamos a ver Cómo está eso De Luis Martínez La Campana Los corridos Dicen la verdad Carlos y José Ando lejos De mi patria Lejos de mi madrecita Porque yo vendí a mis padres Hoy me buscan la justicia Andando yo de parranda Cansado ya de tomar No sabiendo Que a mis padres Lo acababan de matar Yo no sé Cómo mi madre Vio conmigo Esa mañana A tu padre Lo han atado Luis Martínez La Campana Yo me fui casi llorando A buscar A aquel cobarde Por mi piso Por mi piso La en la mano Para vengar A mi padre Le tiré por la ventana Y le di cuatro balazos El primero en la cabeza Y los demás En los brazos Me pasé para el extranjero Y llegué para el extranjero Y llegué hasta Colorado Solo Dios y yo sabemos Los trabajos que pasamos Ayer recibí una carta Ayer recibí una carta De mi México querido Diciéndome Que mi madre Que mi madre También había fallecido De mi abogado Yo me quedo sin consuelo Esperando la justicia de los hombres y del cielo Esa es la historia de Carlos y José Historia musical de programas que realizó con Jesús Soltero No solamente de corridos, sino de rancheras y de todo Había momentos muy especiales como estos Ricardo Granados Qué gran época de la música norteña Y más con este grupazo de Carlos y José Qué bárbaros Así se expresan los seguidores, los fanáticos de la música Esos saludos están llegando De la página de Chuy Soltero de YouTube Dice Bernardo García Saludos desde Nueva York Para todos Está radicando por allá Cuídense mucho Y disfrute de estos corridos Yo sé lo que se siente estar lejos Y escuchar esta música Hilda Tobar Disculpe ¿Cuándo falleció Carlos? Lupita Están preguntando aquí El 15 de noviembre del 2015 15 15 de noviembre del 2015 De noviembre del 2015 Muy bien Hilda está contestada la pregunta Avelino Estrada Muy buenas Muy buenas Los dos ¿Qué? Carlos y José Eran muy buenos Muy buenos Dos de todos los mejores Bernardo García Viva Carlos y José por siempre Qué bonito Jesús Muñoz Jesús Muñoz La señora Muy alegre y amable Gracias por su tiempo A todos Claro Ella siempre fue así Como dice la canción Bernardo García Saludos para todos ¿Mande? Muchas gracias Fernando Chávez Soy soltero Saludos desde el Estado de México Sí, sí, sí Me dice por ahí Bien Ahora Tenemos saludos acá En la página Oficial De Facebook De Jesús Soltero La página Bueno Fernando García González ¿Quiénes son entonces Los demás grupos Que llevan este nombre En la actualidad? Son nietos Y muy buen programa Jesús Más como este Uno de Luis y Julián Por favor Saludos ¿Le puede contestar Lupita? Lupita Se quedó Friseadita otra vez Bueno ¿Qué hacemos? El corrido de la amapola Saludos Jesús Soltero Juan ¿Qué? Saludos Jesús Soltero Juan Villarreal Juan Villarreal Pero será Desde Salinas Victoria ¿Mande? Desde Salinas Victoria Ah Es Juan Villarreal De Salinas Victoria Si no es el Juan Villarreal De allá De Reynosa Gracias por estar Conectando aquí A este especial De Carlos y José Tenemos a Lupita Tierra Negra Desde Mission Texas En esta gran exclusiva Que amablemente Ha estado contestando Todas las preguntas Con Muy sincera Alfredo Hidalgo La favorita de mi madre Fue el chubasco Saludos Fíjate nomás Gracias Gracias Alfredo Muy bien Alfredo Dice que la favorita De su mamá Fue el chubasco Su mamá Era una hermana De su servidor Él está en California Mi hermana Que en paz descanse Le gustaba la canción Del chubasco Mi hermana Siria Siria Soltero Bueno Lupita Nos hicieron una Excelente programa Dice Agustina Barro Una pregunta Cuando usted se quedó Ya frisadita Que quienes son los demás Los que cantan Que si son nietos O sobrinos O que Le contesta Por favor Si bueno Jaime Hernández Es sobrino Es el que toca El acordeón Y Roberto Tierra Negra Es hijo Es el hijo mayor De Carlos Entonces Ellos fueron los que Se quedaron con el grupo El nombre del grupo Es de ellos O sea Roberto Tierra Negra Y Jaime Hernández Que es sobrino Ellos son los del grupo De Carlos y José La historia continúa Ellos son los originales De los demás grupos ¿Usted no quiere hablar? Bueno El grupo de los juniors Que se lo trae Juan Carlos Tierra Negra Es nieto El que acompañó En algunos programas Y René Tierra Negra Ajá Sí Él acompañó a Carlos Él andaba con Carlos Sí Él andaba con Carlos Pero luego se salió ¿Verdad? Entonces Él hizo su grupo De los juniors Carlos y José En los juniors Y hay otro Que es su hermano Es este René René Tierra Negra También trae el grupo Que son los internacionales Carlos y José Pero pues los originales Son los de Carlos O sea Los originales Son los de Carlos Tierra Negra O sea ¿Dónde está Roberto? Los muchachos Que son los que traen la historia ¿Dónde está Roberto? Sí Que es Roberto Sí ¿Su hijo y su sobrino? ¿Dónde está su hijo? Roberto Y su sobrino Que es el que toca el acordeón Y la primera voz Muy bien Entonces Él es el que canta Eso se llaman Carlos y José ¿La historia continúa? La historia continúa Son los que Carlos Les pidió En sus últimos momentos A ellos Les pidió Que ellos Él quería Que ellos Se quedaran con el hombre Y que siguieran adelante Con el nombre de Carlos Y José Porque fue muy difícil ¿Verdad? Fue muy difícil Hacer una historia Tan grande Sí, claro Durante tantos años De mucho trabajo Y luego tomar Una decisión De ¿Cómo iba a quedar ¿Cómo iba a quedar? A quedar el grupo Y a quedar usted Sí Sí Sí, sí O sea Como le digo Él Sí 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 Porque él habló con ellos Él habló con Jaime Y con Roberto Y les dijo Que no dejaran su nombre Caer Que él quería Que su nombre siguiera Que a él Le había costado mucho Para hacer su nombre Y que no quería No quería Este Que lo dejaran caer Que ellos siguieran Entonces Por eso Pues ellos andan trabajando O sea Y como dicen Para todos Hay O sea Él nada más que Pues bueno Juan hizo su grupo Juan Carlos Tiene su grupo Y René también Pero los originales Pues son los de Roberto Y Jaime Esos son los que Él dejó Son los que han seguido Trabajando con La agenda Original De Carlos Y José Visitando a los empresarios Que su esposo Tenía ya Sí Claro Claro Inclusive Quien le saca las vistas Quien le saca las visas Es la misma persona Que le sacaron Mi viejo Las visas O sea Ellos siguen trabajando Con los empresarios Que tenía Carlos Y este Y también Trabajando con la misma señora De lo de las visas También trabajan con ella Ella es la que le saca Las visas cada año Entonces O sea Todo siguió Como si él estuviera ¿Verdad? O sea El grupo de Carlos Haga de cuenta Que si él estuviera Porque ellos siguen trabajando Para CAPA Estados Unidos Y este Y pues con los empresarios Que eran Que eran los Con los que Carlos Trabajaba ¿Qué papelón Le dejaron? ¿Qué? A usted En medio De todo esto ¿No? ¿Qué hace? No pues sí O sea Yo Pues a mí no me gustan Los problemas Yo no No me meto Ni Ni para bien Ni para mal O sea Dios que los bendiga Dios que los bendiga Y que los ayude Y que Pues que trabajen ¿Verdad? Y que sigan con el nombre de él A mí lo que Lo que más me Me enorgullece Es que su nombre de él Como él lo pidió Pues que no No caiga ¿Verdad? Que no lo dejen en el olvido Que su nombre siga Es lo que Lo que yo quiero Y pues No quiero problemas con nadie O sea Qué bonito Yo soy Soy como ¿Verdad? Pues para qué Tener problemas con nadie A mí no me gusta Y luego pues sola Se imagina Menos O sea no Pero gracias a Dios Antes tenía el respaldo de él Ahora pues Sol Sí Solita Man Pero Usted ha sabido Sobreponerse A todos los problemas Y además Creo que Carlos la dejó Bien Gracias a Dios ¿Sí? Sí Chuy No le escuché Como que se le fue tantito No le escuché ¿Qué me dijo? Muy bien Que usted Ha sabido Sobreponerse A todos Problemitas Y que Su esposo La dejó bien La dejó con su casa La dejó con todo Sí Claro que sí Chuy Claro que sí Mi parte ¿Verdad? Lo que Lo que es mi parte Pues La parte de sus hijos De sus hijos Y lo mío es mío Él como quiera Me dejó lo mío a mí Sí porque creo que él Hizo una fortunita Claro Muy trabajador Muchos años de trabajo Muchos años Muchos años de trabajo Y no por Porque a lo mejor No me está el decirlo Chuy Pero Este Usted sabe que hay un dicho Que detrás de un gran hombre Hay una gran mujer Entonces Entonces ¿Verdad? Entonces este No me queda Decirlo ¿Verdad? Pero gracias a Dios Con mi apoyo Con su trabajo de él Y mi apoyo Pues hicimos algo Bendito Dios Yo creo Creo que hubo momentos En que El artista De repente Quiere jalar para un lado Pero la esposa le dice No chiquito Vente por aquí Eso es lo que usted dice Esa es la gran mujer ¿Usted supo ¿Usted supo Mantener Su matrimonio Hasta el final? Hasta el final Sí ¿Es correcto? Lo Es correcto Hasta el final Porque gracias a A mi Diosito lindo Nos llevamos muy bien Y hasta el final O sea Él se fue primero Dijimos A ver quién Entierra quién Y pues Ni modo O sea Él este Le tocó Irse primero Que yo Pero pues Un rato más Y por allá Nos vamos a ver Nos encontramos ¿Verdad? Permítame tantito No se me desespere Estamos en una Transmisión En vivo Y en directo Desde Misión Texas Con Lupita Tierra Negra Y Pues ahí están Los fanáticos Jesús Palacio Saludos Desde Matamoros Alex Domínguez Hola amigo Buenas noches Don Jesús Soltero Saludos fans De la reina Del TexMex 100% Saludos desde Villahermosa Tabasco, México Vamos a continuar Aquí rápidamente Mire aquí está Compartiendo Berenice Treviño ¿Cómo está Berenice? Saludos Don Jesús Soltero Grandes recuerdos En su programa De Hora Le Primo Cuando usted Me pasaba a bailar El Manicero En medio De los dos Grandes Carlos y José No había programa Que él Siempre tocaba El Manicero ¿Por qué tocaba El Manicero Siempre Carlos y José Lupita? Pues le gustaba Porque hacía bailar Mucha gente Y le gustaba Tocarla Sí La adoraba Siempre Tocaba Ya fuera Un programa En el estudio O fuera un masivo Con un servidor El Manicero Sí Le encantaba Carlos Cisneros Llevo días Que sueño Con Carlos Y José Que están tocando Y que reciben Reconocimiento Fíjese El sueño De él A ver ¿Cómo se llama Él? Carlos Cisneros Llevo días Que sueño A Carlos Cisneros A Carlos Cisneros Presentar su música Señor Soltero En la tele Que gusto verlo Bendiciones Señor Bueno Aquí estamos ahora A través de estas Benditas páginas Ya nos encontró Quédese con nosotros Y compártanos Y aquí vamos a estar Nuestras transmisiones Principales son Los jueves A las ocho y media Y los lunes A las ocho y media Y también los sábados Tenemos de repente Uno de última hora Y si hay que hacer Un programa especial Podemos transmitir Mañana Mañana mismo Así que Síganos por favor Berenice Treviño Recuerdo cuando Celebraban El aniversario De Carlos y José Acá en Misión Texas Hacían fiesta En grande Y podríamos Y podíamos ir Toda la gente En sus trocas Y escuchar en vivo A Carlos y José Fíjese Lo que dicen Lupita Sí Mucha gente Que lo acompañaba Aquí también Un terreno Que está aquí Enseguida De su casa Chuy Ahí todo El terreno Todos son Cinco acres Los cinco acres Llenitos De puras camionetas Llenas de gente Porque pues También venían A ver a los grupos Que lo acompañaban Porque aquí también En sus aniversarios De ellos Los acompañaban Muchos grupos Entonces Sí venía mucha gente Porque Pues este Se hacía invitación ¿Verdad? Por la Por la radio Se hacía invitación Entonces Porque venían Los locutores Empezaban a A difundir ¿Verdad? Que se iba El aniversario De ellos Y venía Muchísima gente Es cierto De esa persona Que estaba Diciendo Que ella venía Ellos venían Alejandro Ochoa Chuy Dígale a Lupita Que nos enseñe Fotos de don Carlos Un fuerte abrazo A la señora Lupita ¿Cómo saca las fotos? Gracias Gracias Fernando Alenso Alegría Saludos Desde León Guanajuato La grande La grande Saludos Desde Houston Arturo Palomo Y compartió Ahí también Muchas gracias A todos Los que están Saludando Aquí también A Lupita Javier Alejo Saludos Desde Sur Carolina A ver Cargos Estrada Soltero Saludos Para todos Gracias A ver Arrime la foto Ah no A ver Vamos a ver Ahí está Una foto Ahí está Una foto Ya De las De las últimas Fotos ¿Verdad? Sí Fue Esto fue El 13 de mayo De su cumpleaños Chuy Esta foto Fue del 13 de mayo Y él falleció En noviembre Fue en el mismo año Que Él falleció Estaba malito Sí Ya estaba malito Él ya estaba En su silla de ruedas Sí Yo lo Lo recuerdo mucho Ajá Ya en En las últimas Veces que nos Vimos Me mandó Un par de camisas Ah sí Me mandó un par de camisas Bien bonitas Con Con Roberto Me entregó Ajá Por ahí tengo Una camisa roja Preciosa Que Que fue una de las últimas Y una celestita Ajá Era Sí Una persona muy noble No hallaba que Sabía que Que Jesús Soltero En los programas de televisión Bueno pues Había camisas Él sabía que camisas Me ponía yo Y creo que iban O usted A lo mejor A lo mejor Usted las compraba Sí Pues yo era la que iba Yo lo llevaba Y Pero él las escogía Él eran gustos Sí Eran gustos Sí Pues él sabía Sí Y van ahí al 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 Sí Fíjense que Las conservo Intactas Nuevecitas Con mucho Mucho cariño Ajá Por eso Sí Cuando Platico yo Del artista Y a veces Me equivoco Y cometo Una cosa Que a la gente No le gusta Y la gente Me Me lo reclama Pero Es por la Amistad Nos hablábamos así De repente De usted De repente De tú Porque nos conocíamos Mucho Sí Se ha hecho Eso Era Era la confianza Que Que ellos Nos 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 daban ¿No? Sí Bueno, pero pues Hay gente que Usted sabe que Hay que escuchar A la gente Son los que mandan Edgar Requena Lo mejor de la Música Norteña Saludos desde Carolina del Norte Carolina del Sur Carolina del Norte Carlos Estrada Saludos desde Nayarit Fíjense nada más Dice Carlitos aquí José Níbez Insulza Valenzuela Tengo problemas Con la señal Local Ánimo ¿Dónde estás? A ver Vamos a ver Alejandro Ochoa Chuy Por favor Pídele a Doña Lupita Que nos muestre Recuerdos de Don Carlos Pues a ver Que saca la niña Ándele Ándele Mija Busque algo Para que nos Ya va a traer algo En vivo y en directo Amigos en una exclusiva Con Lupita Tierra Negra Esposa de Carlos Tierra Negra De Carlos y José En este gran especial Chiquita Fer Saludos a A la señora Lupita Nunca se nos va a olvidar Carlos y José Grandes representantes De la música norteña A ver A ver Mira Ahí viene algo Arrasa Miren nada más A ver A ver Que es eso Bueno muéstralo Y luego Le da lectura Porque da el charolazo Aquí Que es eso Lupita Discos de oro Si Este es Este es Si Es un Un reconocimiento Que le entregaron Ahora lo verán Fue El señor Oscar Flores Si Le entregó este reconocimiento Fue el 13 de mayo Del 2013 Le entregó este De discos De él Vienen varios discos Bohemio Bohemias Por varios Por la venta De De ellos De los discos Por las Las altas ventas Si Muchas gracias Mija Si Por las altas ventas De esos discos A los señorones A don Carlos Y José Habemos muchos Que Todavía Lo recordamos Con sus éxitos Y eso nadie Los borra Saludos a doña Lupita Saludos y un fuerte abrazo Desde allá Desde el estado De Arkansas Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos al pie Del cañón Y nosotros También con estos Corridos Ahí le da otro Corrido Estamos con Lupita Tierra Negra Tierra Negra Desde Misión Texas En una gran Exclusiva Recordando A estas estrellas Que ya se nos fueron Vamos a Nuevamente Con Están disfrutando De este programa De corridos Amigos televidentes Que buena onda Muchísimas gracias Por acompañarnos En este programa De supergrupos Desde la capital De los supergrupos Para todos ustedes Amigos de Tampico Tamaulipas Les saludamos Y les dedicamos Con todo cariño También este programa Amigos de Veracruz Amigos de Piedras Negras Amigos de todo La Franca México Y Estados Unidos Desde Monterrey Amigos de Saltillo Vamos a escuchar Otro corrido Que se llama Que se llama Chito Cano No, este se llama Ramiro Y Miguel El 16 de diciembre Oigan gritos De mujeres Se agarraron A balazos Ramiro Y Miguel Gutiérrez A orillas Del río grande Donde los pechos Pasaron Las nueve y media Serían Cuando ahí Se balasearon Ramiro Ramiro Empezó a tirar Según lo dice La gente Y Miguel Les demostró Que también Era valiente Toda la gente Asorada No hallaba Ni que pensar Al ver Un cuerpo Tirado En la calle Principal Levantaron Levantaron A Miguel Muy mal herido Por cierto Palastres De la mañana Gutiérrez Ya había muerto Ramiro Ramiro También Venido Pues ya Todito Lo sabe Lo llevaron A internar A un hospital De la mañana El sábado En la mañana No habiendo Que remediar Música Miguel Se fue al Cementerio Y Ramiro Al hospital Música Ya con esta Y me despido Llevando en mi alma Una rosa Esta tragedia Pasó En la ciudad De Reynosa Que bonitos corridos En este especial Recordando estas estrellas De la música norteña En esta ocasión Y con En vivo Desde Mission Texas Con Lupita Que está con nosotros Lupita Tierra Negra Muy bien Adán López Saludos Por tan bonito Programa Desde Marabatío Michoacán Julio Villanueva Carlos y José Tengo a mi Lupe Ya la Incluimos Hace un Un ratito Aquí En esta transmisión Adán López Saludos Desde Marabatío Michoacán Estos son saludos Que tenemos Para todos Nuestros amigos Juan Pérez Saludos Desde Huelaco Texas Juan Puro Carlos y José Desde Huelaco Allí En el En el Valle De Texas Ahora nos vamos Acá A Dice Compartiendo Estrella Coral García Saludos Lupita Carlos Tierra Negra Salazar Gracias César Borjón Dice así Rosales Saludos Buenas noches Los mejores Artistas Y compositores Y compositores A ver Vamos a ver Ahí Sigue 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 Saludando A todos A todo Este público Hermoso Que está En esta Transmisión Con nosotros María Hernández Un saludo Desde San José California Que bonita Tierra Por allá Jesús Manuel Villanueva Saludos Tocayo Desde Santa Catarina Nuevo León Muy bonito El especial Que bueno Que les guste Cari Aguirre Carlos y José Uno de los grandes grupos Del puro Norte Felicidades Comadre Lupita Ahí están saludando Lupita Bien nada más Gracias Cuantas muestras De cariño Le están mostrando A la música De Carlos Y José Felicidades Miguel Romo Saludos Desde Hermosillo Sonora Desde todos Lados Desde todas Partes Se hacen presentes En este especial De Carlos Carlos y José Francisco Reyes Rangel Hay un camión De Carlos y José Aquí en Riberas del Río En Guadalupe Que puede Que comentar Ya tiene mucho Ahí Saludos Que pasó Lupita Bueno Si Está estacionado El autobús Ahí Ese terreno Es mío Es de nosotros Y ahí está El autobús O sea Si está El autobús Y logrando Esto Chuy Cari Mi comadre La que acaba De mandar saludos Es mi comadrita La esposa De mi compadre Luis De Luis y Julián Le mando Le mando muchos saludos Y ellos también Siempre Nos acompañaron En las fiestas Ahí en el rancho Mi compadre Luis y Julián Los dos Qué bonito Que se estén aquí Y el autobús Chuy está ahí Sí Ajá Claro que sí Le mando un abrazo ¿Qué van a hacer Con el autobús? El autobús No No Chuy Pues yo creo No sé Qué piensen Los muchachos Más adelante Qué hacer Pero pues ya Está muy abandonado Ahí Desde en vida De mi esposo Ya estaba abandonado El autobús Ahí Así es de que Pues no se ha movido Para nada Quién sabe Qué vaya a pasar Con él Se va a oxidar Ahí Ya se va a echar A perder Ya después Ya no va a valer Un solo centavo No Pues yo creo Que ya no vale Chuy Ya tiene mucho Estacionado ahí Ese es un Problema Es un problema Que se queda ahí Ni para ti Ni para mí Ni para nada Y Y que Ajá Yo llamo eso Con todo respeto Egoísmo Yo creo que sí Es que mi esposo En vida de él Les dijo muchas veces Él lo quería vender Chuy Porque ya Pues traían una Ven para trabajar Ya no salían En el autobús Ya desde en vida De él estaba El autobús Estacionado ahí Pero pues nunca Se vendió Y pues ya ahorita De que él falleció Para acá Pues ya cinco años Yo iba a cumplir Este Este noviembre Primeramente Dios Ya cumple cinco años De fallecido Entonces Ya tenía más años De estar ahí Así es de que ya Que pueda valer Ahorita no vale nada Fíjese nomás Así son las cosas Y así son los problemas Quiero enviar un saludo A la familia De José Rodríguez Compañero de De Carlos Con todo respeto Y lo estamos recordando Y lo estamos recordando También Lo que pasa Es que estamos haciendo La transmisión Con Lupita Que es la que Estamos platicando No vayan a pensar Que Que me estoy yendo Nada más Por Por Carlos El respeto Es mutuo Para las familias A las cuales yo Respeto mucho Así que Para los Las hijas De De José Pues un saludo A la familia No sé Donde quedó La familia De su comadre De su compadre Donde quedó La familia Bueno Un saludo Si claro que si Si O sea Mi comadre Tere Aquí vive en Macal Mi comadre Tere El esposo De mi compadre Aquí vive en Macal Y Severita También vive aquí Por farro No sé Vive aquí en el valle También Severita Su hija Si Y Teresita Vive en Houston La otra hija De mi compadre Claro que si Un saludo Para ellas Muy bien Entonces Y Pero que no tenía Otro hijo Aparte del que murió En el accidente No No Pues el otro Ya había muerto Chuy Pepe El mayor El hijo mayor De mi compadre El que había fallecido Si Y luego Entonces le quedaba Nada más Si Chuy Chuy era el que quedaba Si Ese fue el que falleció Ese fue el que falleció En el accidente El que iba A la antena A la carrera de caballos Si Ese fue Iban a trabajar ese día Bueno Chuy fue el que Me dijo A mi Carlos En En un programa Que hicimos de aniversario Que estuvo con Con nosotros Estaba contento Porque estaba Dice Mira El es Chuy Hijo De José Se acaba De integrar Conmigo Tenía poquito Tenía poquito Tenía poquito Chuy Tenía poquito De haberse integrado Al grupo Cuando él tuvo El accidente Si Y luego Después Cuando venía A una carrera De caballos Que venía Del valle Se volcó Y murió Que triste Que tragedia Que tragedia O sea Porque se muere Primero El hijo mayor Luego se muere Su compadre Y luego se muere Chuy Los tres hombres De la casa Y queda nada más Los tres Sí Y queda nada más Las tres mujeres Mande ¿Cuántas? Quedan las tres mujeres Mi comadre Tere La esposa Severita Y Teresita Sus hijas Sí A ver si las puedo Son dos hijas Las que tienen A ver si las podemos ver Aquí En un momento Más adelante A las muchachas Creo que en este mismo programa Ajá Estuvieron por ahí Ojalá y nos estén Viendo Con todo respeto Y donde quiera que esté Su padre Era Era Carlos Era José Que eran tan envidiosos Que si se enfermaba uno Se quería enfermar el otro ¿Sí? Sí 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 José José No me puedo enfermar yo Porque José también se enferma Fíjese nomás Fíjese nomás Y lo mismo decía mi compadre Al poco tiempo Por eso decía mi compadre José Que si se enfermaba él Al poco tiempo Se le antojó a Carlos Al poco tiempo fue que se enfermó Carlos Y también fue operador Estaban operados Los dos a corazón abierto Y así andaban trabajando Y así andaban cumpliendo Así andaban trabajando los dos Con su público Oiga Lo que usted nos está contando aquí El público conocedor El público conocedor de las historias De la música norteña Y todo esto Se lo van a agradecer mucho Porque Está usted Estamos ventilando cosas De sus artistas En este especial que tenemos Que bonito de veras Miguel Ángel Amador A la Torre Felicidades por su programa Saludos desde Desde Jajua Durango Donde hace Algunos años Se presentaron Carlos y José Con gran éxito Se les extraña Si todo Pues todos los seguidores De De la música norteña Extrañan a estas Grandes estrellas Miguel Romo De los mejores grupos Jesús Vargas Saludos compa Desde Oklahoma De la ciudad de Oklahoma Jesús Cárdenas Hernández Saludos desde Nuevo Laredo Tamaulipas Pon el corrido Del capitán Fantasma Buenas noches La canción que se llama María de Jesús No es que tienen Canciones bien bonitas A ver Que en paz descanse Dice María de Jesús Ahora si Le damos Para Que en paz descanse Quien Para mi señora Que en paz descanse Que va a cumplir años Caray Alejandro Ochoa Chuy ponga el corrido De Julio César Chávez ¿Cuál era el corrido Que más le gustaba A Carlos Lupita El gallo de San Juan El gallo de San Juan Le tenía un cariño Esta canción Era del gallero El compositor De Reynosa ¿No? Uno que le decían El gallero Creo que sí No recuerdo Quien es el compositor Del Del gallo de San Juan Pero a lo mejor Sí Del gallo de San Juan Ajá Inclusive Inclusive Chuy En el autobús En el autobús Él traía adelante Así El gallo de San Juan Traía un letrero grande El gallo de San Juan Qué padre Porque él tenía Amigos Sí Él tenía Él tenía un Este Un cariño Por la persona Esa que le apodaban El gallo de San Juan Entonces Tanto así Le puso Le puso en el autobús El gallo de San Juan Siri García Aplausos a usted Jesús Soltero Por este programa Que está presentando Felicitación Felicitación a usted Jesús Por ese reconocimiento A usted Que lo está haciendo Aplausos Jesús Soltero También a Wendy Bueno Ya salió el pilón La reina Como se fue metiendo Hasta que llegó Con Wendy Son muy listos Los chamacos Mire Vamos a Les voy a A decir una cosa A todos ustedes Que están viendo Este especial De Carlos y José Yo soy también Seguidor de Carlos y José Como de muchos artistas De muchos grupos Pero yo seguía A ellos Yo iba a sus presentaciones Yo me sentaba En las filas de adelante Del Million Dollar En Los Ángeles Cuando iban a cantar Carlos y José En la catedral De los grandes artistas Hace ya Muchos años Estaba yo huerquillo Y me gustaba escuchar Los corridos De estos señorones Quien se va a imaginar Que años después Yo iba a estar presentando A estas estrellas Gracias Dios Que bonitos corridos De Carlos y José A través de Toda esta historia musical Que tienen Haciendo películas Videos Como El Mandilón Y toda la onda Que ya entraron también Amigos A ver como está El cuchillo Juanjo Ya está Ya le sacaron filo Al cuchillo Para el cabrito A ver A ver el cuchillo Aquí está el cuchillo Ya está bravo el cuchillo Con este cuchillo Le vamos a dar Ahí matarile al cabrito Si Ustedes van a encargarse De Quien sabe cortar Usted sabe cortar Cuidado 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 Es un arma peligrosa En sus manos Mejor A ver Si gracias Ya está listo el cuchillo Y ahora mis amigos En el año de 1968 Se iniciaba Esta Este conjunto Y quien se iba a imaginar Que iba a llegar A las alturas En que se encuentran Incansablemente Tienen una gira Llena Una agenda llena De trabajo Los fines de semana Salen a toda La República Mexicana Y los Estados Unidos En 1968 Hicieron su primera grabación Y fue precisamente Un corrido Que lleva el nombre De la Mata de Sandía Carlos y José Aquí los tenemos Voy a cantar Un corrido Por muy triste Melodía De un terrible Asesinato En la Mata De la Mata De San Día 25 de noviembre Que todos recordarán 36 tengo presente Municipio de Cera A Gabriel Ramos Mataron Con un giro De pistola En el pecho Le pegaron Y ahí se formó La bola De tronco sale Luciano Hijo mío ¿Quién te ha pegado? No acabo de preguntarle Que también quedó tirado Música Conservando a José Dado en su declaración Hoy se hayan arrepentido Al verse ya en la prisión Música Nos llevaron a Terán Para hacerle la antropía Nos pasaron Para el llano A velarnos Otro día Música Su pobre madre lloraba Lloraba sin compasión Se verá en su esposo Que los llevan Al panteón Era una mañana Que estaba lloviendo Los bonitos corridos de Carlos y José A través de Esta es la primera Esta es la primera canción Que grabaron ellos Cuando iniciaron su carrera La mata de la mata de la mata de San Día Que historia de veras Lupita Yo quisiera estar platicando Más y más tiempo Pero ya vamos a entrar a la recta final Juan Pérez Y puro Carlos y José Héctor Campos Tu programa está bien chido Jesús Rojas Saludos desde Santa Ana, California Escuchando muy buen programa Flor de Capomo Carlos y José Otro éxito Carlos López Cheque al portador Desde Phoenix, Arizona Saludos y bendiciones Señor Soltero Ay porfa Cocinando con el bebé Saludos desde Montebello, California Él está allí Ahí están presentes ellos De esta página Y Estos saludos Son por La página de Chew Soltero En YouTube A ver Le damos ahí Estamos En la página de Facebook En la página oficial De Jesús Soltero Gracias por compartirla Alejandro Ochoa Mañana Haces Un especial Con Doña Teresita Y la gente Como es Si Por qué no Si la podemos hacer Si ya lo hicimos Con Lupita ¿Verdad? Por qué no Que se ponga de moda Doña Teresita Como se está poniendo Que se puso de moda Esta Hermosas Señora Lupita Y también Nos aventamos El de cocina Por qué no Te voy a complacer Fernando García González Jesús Pudieras preguntarle A la señora Lupita Si alguna vez Vivieron en la casa De Riberas del Río La que está cerca Del autobús Que deberían hacerlo Museo Sería un orgullo Para Guadalupe Nuevo León Ándele Lupita Si Si Chuy Si vivimos Ahí en las Riberas Del Río Usted conoció La casa Ahí también Fue varias veces A la casa Su casa Ahí en Riberas Está Seguidito Ahí donde está El camión Este Ese terreno Es de nosotros Entonces Este Ahí nada más A la pura vueltita De Plutarco Este Ahí está La casa Donde nosotros Vivimos Pero luego Ya de ahí Fue que nos vinimos Para Estados Unidos Ya teníamos 20 años De vivir aquí Si Claro Entonces Dicen que el camión Es bueno Para A lo mejor Donarlo Al Municipio De Guadalupe Para Hacer algo De museo Con la historia De Carlos y José Pero pues Es una determinación Que debe tomar La autoridad Ya es otro rollo Ahí no se puede Hacer nada ¿Verdad? Ajá Sí, claro Sí, pues sí Con eso no No se puede hacer nada ¿Usted estaría dispuesta A Decir sí Por su parte? Si se lo pidieran Sí Yo sí Claro Claro que sí Que queden En esas manos mejor Sí Van a recordar Claro que sí Siempre A Carlos y José Es muy buena idea Porque También José vivió en Guadalupe ¿No? También mi compadre Vivió en Guadalupe O sea entonces Sí, mi compadre y José También vivieron ahí en Guadalupe Claro Entonces es gente De Guadalupe Y se les merece Un reconocimiento Porque ellos Pusieron muy en alto Nuevo León El norte de México Y Guadalupe En todas partes Porque la música Es cultura Porque la música es cultura Y la llevaron a A muchísimos lados Cristi Rasura Hola amigo Jesús Soltero Cuando vaya el grupo Ilusión Me le manda saludar De parte de Cristi Rasura Rentería de Ciudad Anáhuac Hay muchos mensajes Martín Rey Hernández Reina Saludos desde Oklahoma Chuy El corrido De la cuerva De la petaca El cuervo De la petaca Está muy buena esa Eh ¿Queda algo pendiente Que platicar? Lupita Mande ¿Queda algo Pendiente Que tenga Que decirle A los seguidores De De Carlos y José? Pues Darles las gracias Porque todavía Hasta la fecha Pues mucha gente Lo recuerda Este Y siempre Creo yo Porque Pues ellos Quedaron en la historia Hicieron todo un Todo un ¿Cómo se ¿Cómo se podría decir? Porque siempre Siempre Van a estar Chuy Por sus Discos Sus canciones Entonces Siempre Van a estar Películas Este Siempre van a estar Presentes Ellos Y pues la gente Siempre los va a recordar Y pues un agradecimiento A toda esa gente Que sigue todavía Hasta la fecha Al grupo de Carlos y José Muy bien Muy bien Nosotros Por nuestra parte Tenemos Mucho material De ellos Para seguirlo Complaciendo A nuestros seguidores De De estas páginas De Jesús Soltero Si es que La gente Lo agradece Porque a veces Como que Uno se molesta En vez de agradecer Lo que están viendo Esto ya se fue Esto es un recuerdo Y aquí lo tenemos Y lo están viendo Y Hay gente que si Lo valora Pero aquí Habemos de todos Charly O Chely Reina Hola buenas noches Chuy Ponga por favor La canción Modesta Yala Que era de las Consentidas de mis padres Mi madre La cantaba Don Carlos y José Ya están brillando Más en el cielo Al lado de mis padres Ya están juntos En el cielo Un fuerte abrazo Para usted Y doña Lupita Desde Nor Carolina Es que hay gente Que Que recuerda mucho Esta música Principalmente La rancherada De los pueblos De la gente De De nosotros Del campo De los seguidores De los que valoran Nuestras costumbres Porque esta música Es parte De la diversión Se sentían felices Contentos Cuando llegaban a tocar Al rancho Al pueblo A ver dice Pregúntele Chuy A Lupita Nada más por favor Dile Dice Siri García Dile Que le digo Quien es el rey De la jungla Pregúntale De Washington De Washington Dígale Quien es Mi viejo Mi viejo Mi viejo Es el rey De la jungla Verdad Ella le puso Así Así Es una prima Es una prima Chuy Que vive En Washington Un saludo Para ella Ella le puso Así Porque Si Le puso así Porque yo aquí En mi casa Tu casa Chuy Este No sé Si te acuerdas Cuanto Mi viejo Fue el primero En traerme El primer Tigre De California En una gira Me trajo Un tigre De peluche Grandote Entonces Este No mamita Entonces Este Porque no Tráigalo Mija Traiga el tigre Mija Traiga el tigre Tráigalo Y haz de cuenta Que de ahí Para allá Entonces Cuando ella venía Decía que Carlos Parecía Que estaba En una jungla Porque estaba En medio De puros tigres Con permiso Ahí viene Mira Este es Fue el primer Que me trajo De Los Ángeles California El primer tigre Que me trajo Mi viejo Ajá Si Y de ahí Para allá Leoparros Y de todo Haz de cuenta Miren nada más Puros Eh Si Hola Gigantes Grandes Ahí está el tigre Toño Si No son chiquillos Son grandes Ajá Que bonito Saludos Se reporta Ignacio Núñez Desde Hermosillo Sonora Excelente Especial Mire Antes de despedirnos Vamos a ver algo Y luego ya Regresamos Para despedirnos J Alejandro Pérez Pérez Un saludo Jesús Soltero Que bonito Y divertido Programa Saludos Desde Tepic Nayarit Muchos seguidores De esta música Hermosa Que tan importante Cantar A veces Canciones Difíciles Corridos Que han sido Criticados Pero que siempre Fueron cantados Por muchos Interpretados Por muchos cantantes Perdón Yo pienso que Hay un corrido Donde Creo que Se habla A ver A ver A ver Mejor vamos a ver esto Vea esto Ríos de Carlos y José Gracias Pues ya Juanjo anda Preparando el cuchillo Los frijolitos A la charra Las tortillas Recién calientitas Esto ya A ver Juanjo Ahí el cuchillo A ver Ahí una Vamos a A ver Como parte usted El cabrito Eh ya Con las tortillas Y todo Ahí Víralo Vamos a ver Vamos a ver Ahí va Rumbo al cabrito A ver Una A ver A ver A ver Muy bien Muy bien Está bravo el cuchillo Le sacaron Suficiente filo Que no se le vaya a caer Con la mano Agárrela Como en el rancho El cabrito Es con la mano No se necesita Tenedor Así vamos Muy bien Muy bien A ver Vamos ahora A brindarles Un aplauso A Carlos y José Y su conjunto Gracias Me permite Me permite Me quito el sombrero Y me pongo de pie La porra Los felicitamos Por Este programa Tan bonito Que nos han venido A ofrecer A este público Maravilloso Muchas gracias Eh Que nos dice Carlos Pues estamos Muy contentos Con este De estar En este bonito Programa Como se dice Como dices tú En el programa De los super grupos Así es Pues eh Nos estamos sentidos Muy contentos Y queremos que Todavía Pues nos siguen apoyando Muchas gracias A todo el público A Televidan Gracias Gracias muchachos Gracias bienvenidos Gracias ¿Qué dice Lucio? El que le pone a casa Borre y le baila Bueno muy bien Vamos a escuchar Más corridos Porque hay más tiempo Ya para finalizar Cuando esté ya Por finalizar el programa Eh Se terminan los corridos Y luego Tocan esa que dice El pavido navido ¿No? Porque están allá Que quieren el pavido navido Para cerrar el programa Y luego regalamos Cacete Y partimos el cabrito Y todo Pero antes El quemador ¿Sí? También tenemos alfalfa Alfalfa no Esa es para los caballos Y ahora El corrido del quemador Carlos y José Las armas son del demonio Porque vuelven criminales En la ciudad de Victoria Allá por esos lugares Como sonaron malajos Entre muros judiciales Enrique Zámano Ruiz A otra gente previno Cuídate que el quemador Ya viene por el camino Viene buscándome a mí Y a ti también Marcelino Cuando llegó el quemador Se oyeron muchos disparos Luego salió como un rayo Y en la jefa Curallaron A Enrique Zámano Ruiz Y a Marcelino Tirado Dieron la orden de aprehensión Por masarados a gente Buscaban al quemador Buscaban al quemador Lo hallaron por mala suerte En un rancho de padillas El comando de la muerte Compañeros judiciales Les gritaba el quemador Les gritaba el quemador Ya tengo muchos delitos Y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre Pa' que vuelvan No, 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 no Después de muchos disparos Un cuerpo al suelo cayó Con su pistola sin bala En medio de una labor Murió el mael Garzoflores El temible quemador Muy amables Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos En este especial De Carlos y José Y en entrevista Desde Misión Texas Con Lupita Tierra Negra Gracias a todos ustedes Saludos desde Ensenada Baja California Señor Soltero A todos los que Se han Conectado con nosotros En esta página Les estaba haciendo El comentario Para finalizar Que los corridos A veces mueven gobiernos Dicen las canciones Me refiero Al corrido De Ricardo Aldape Que en aquella ocasión Que estaba sentenciado A ser ejecutado Con una inyección letal En Houston, Texas O en la silla eléctrica Entonces El corrido Toda la presión Habló Habló Bueno Cuando se suspendió En una ocasión Habló La gobernadora Del estado De Texas Y el gobernador Del estado De Nuevo León Por eso les digo Que van los corridos Ahí también Involucrados Bueno Pero esa es Otra historia Lupita Muchísimas gracias Por habernos dado Este Esta entrevista Gracias a ti Muy amable Este Y un saludo Para todos Y Muchísimas gracias A toda la gente Que se estuvo Conectando Con tu programa Muy bonito Chuy Me dio mucho gusto Saludarte Por este medio Y saludar A toda esa gente Seguidora Y que sigan Que sigan Escuchando Y viendo Lo que Videos O películas De mi esposo Y de mi compadre José O sea De Carlos Y José Muchísimas gracias Quedó pendiente Si algo quedó pendiente Ahí será la próxima Que Dios la bendiga Y Saludos a la niña Que nos conectó ahí A su niña Que tiene ahí Gracias Chuy Gracias A esa manita Traviesa Ahí les va Sí Sí Diosito los bendiga Y muchísimas gracias Chuy por todo Un saludo De parte de la familia Gracias Nos vamos a despedir Gracias Igualmente Y también viendo Igualmente saludos A la familia Chuy Gracias Viendo A las hijas De De José Aquí En este En esta despedida Sí Les enviamos saludos Allá Una que está aquí Allí en En el valle Y otra que está En Houston Me dice usted Ahí está Gracias Que Dios la bendiga Chuy Nos vamos Gracias amigos Por estar conectados Aquí A este especial De Carlos y José Con permiso Muy buenas noches Te vengo a respirar Gracias Venga para acá Mija Hágase acá Ah y usted también A ver ¿Cómo se llama usted? Severita ¿Y usted cómo se llama? Teresa ¿Quién es su papá? José ¿José ¿Él es su papá? ¿Qué siente tener un papá tan famoso? Ay bien bonito Bien bonito ¿No tienen problemas tener un papá así famoso? No para nada Hoy suegro ya ¿Cómo? ¡Suegro! Mis amigos Gracias por habernos acompañado En este programa de corridos Esperamos que Pues que estén contentos Gracias Les invito para el próximo programa Y ahora Les invito a los muchachos A que vengan a acompañar A estas guapas muchachas Que nos acompañan aquí A bailar El pábido Nábido Y nos vamos a comer el cabrito ¿Sí? Todo mundo El pábido Nábido Señor Vidor y amigo Jesús Soltero Les deseo lo mejor Hasta el próximo programa Ha sido El programa De los supergrupos Con energía Pasando energía Energía Gracias Energía El pábido Nábido ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo cerré en el columbio Donde ya se columbiaba Se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido Patronabio Son una Y coja navidad Componiéndose en el líbido Relándose en el penávido Las vidas del patronabio Y el turmón de su luz Y el turmón de su luz ¡Vámonos! 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 Mujer Y el perimido Fabio Nábido En la juventud Se le pasa navidad Componiéndose en el líbido Relándose en el penávido Las vidas del salón Nábido Y el turmón de su luz Soltero Bien, entonces Vamos a seguir con esta energía No toda la gente es como Jesús Soltero.